Lo más importante es que la comunidad tome el gusto por la biblioteca, que no lo vean como un espacio estático en donde solo se puede venir a revisar el material y en silencio, sino que es algo mucho más dinámico, donde pueden venir a hacer uso de las computadoras, a leer una obra que les guste, que tomen ese gusto por la lectura que tanto ha desaparecido en nuestra población. Yo creo que con esta iniciativa la gente puede potencializarse y mejorar sus condiciones de vida en muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, hubo un taller para microempresarios y hubo participación grande de mujeres. En el caso de las personas que cultivan, se les puede ayudar con la parte de cultivo. Es decir, la biblioteca en este caso es un centro vivo para una comunidad. Estamos haciendo un taller de fomento a la lectura. Lo que buscamos es que por medio de cuentos o dinámicas ellos vengan a aprovechar más de los servicios que da la biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!